¿Cómo estás? Hola, Paula, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están viendo esta tarde en Noticeñales, quienes están conectados con nosotros. Nos alegra contar con ustedes en esta difusión que está haciendo la Federación Nacional de Sordos de Colombia en esta transferencia del conocimiento para que la comunidad sorda pueda empoderarse y estar en espacios de incidencia por sus derechos, para que de esta manera pues podamos trabajar todos en este reto que tenemos, ¿no? Sin accesibilidad no hay derechos. El día de hoy tengo un invitado muy importante que nos acompaña, que es el doctor Eugenio Gil, él es el presidente de la Unión Colombiana, perdón, de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, porque lo hemos invitado a él el día de hoy. Ustedes saben que como personas sordas durante muchísimo tiempo, al tratar de recibir un servicio en una notaría, pues no encontrábamos el servicio de interpretación, la comunicación no era posible, era muy complicada. Por ejemplo, algo tan sencillo como algún proceso de una autenticación, una firma, pues no se contaba con esto. O, por ejemplo, un matrimonio o algún otro proceso mucho más complejo, pues no contaba con la comunicación para la comunidad sorda. Desde la importancia de la sinergia que se ha hecho desde la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Por eso está con nosotros el doctor Eugenio Gil. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias. Doctor, ¿no se le escucha? Ahora sí. Muchas gracias, Henry. Buenas tardes a Henry. Buenas tardes a todo tu equipo de colaboradores. Buenas tardes a todas las personas conectadas a través de las redes que nos permiten este encuentro de manera no presencial, pero que nos da muchísimo gusto compartir con ustedes esta gran experiencia que a partir del año anterior hemos vivido en el notariado como un hecho histórico, no solo a nivel de Colombia, sino también a nivel internacional. De manera pues que aquí estoy a plena disposición, Henry, para cualquier inquietud que a bien tengas. Ok, muchísimas gracias, doctor. Quería preguntarle, antes de tener el servir en las notarías colombianas, cuando una persona sorda se acercaba a estos espacios, ¿cómo hacía para realizar todos los procesos? Muy bien. Era realmente una situación que durante más de un siglo, desde que tenemos el sistema de notariado en Colombia, desde que existe la institución notarial, desde las reglas del siglo XIX del Código Civil, el acceso de la comunidad de sordos a una notaría era prácticamente imposible. No lo podía hacer de manera autónoma, tenía que ir siempre acompañado de una persona que hablara en el lenguaje castellano que es el que se ha impuesto tradicionalmente en nuestro país. Como quiera que desconocíamos que existía esta nueva forma de comunicarse ya técnicamente a través de un lenguaje autorizado de señas, pues obviamente era prácticamente nulo el acceso de manera independiente y autónoma, como lo estamos diciendo, ante una notaría. Y hoy en el país 844 notarías que cubren todo el territorio de la nación, del sur hasta el norte y del oriente a occidente, ya se puede decir que se dio inicio a una nueva etapa de inclusión social de una comunidad para nosotros sumamente importante y que pueda hacerse como se ha hecho a través de este convenio que ha celebrado la unión colegiada del notariado colombiano, que es un organismo no gubernamental, una entidad sin ánimo de lucro, que propende por la elevación moral, social, intelectual de todos los notarios de Colombia y que a su vez está implementando todo este tipo de herramientas que están a la mano hoy, que son posibles y que hacen factible que una persona sorda, así como también lo vamos ya a iniciar con las personas ciegas, puedan tener acceso directo, personalizado, aún si es necesario en los domicilios, porque a través de los computadores, de los portátiles, se le pueda también recibir cualquier acto notarial que se quiera autorizar, que se quiera otorgar ante un notario en los domicilios. Este convenio de nuestro gremio con FENASCOL y con esta plataforma de servir, pues nos ha dado la oportunidad al notariado colombiano de poder darle acceso a tan importante comunidad tradicionalmente excluida en Colombia. Gracias, doctor, por la información que usted nos comenta. La verdad, no la conocíamos, sobre todo esta última parte de las personas con discapacidad física o discapacidad visual. En cuanto a una persona sorda, quisiera hacerle una pregunta, en caso tal de que no pueda acercarse a la notaría, también lo podría hacer a través de la internet. Bueno, eso vendría como para más adelante que nos lo comente. Ahora quiero aprovechar para hacerle la segunda pregunta que tenía, y es cómo se han preparado las notarías para atender de manera oportuna a las personas sordas cuando van a realizar estos trámites, estos actos notariales, porque es que digamos que todavía nosotros estamos encontrando la experiencia de que nos encontramos en espacios donde se nos llama como sordomudos, donde no se utiliza el lenguaje apropiado que se debe usar frente a la persona sorda. De allí entonces la pregunta de cómo se han preparado las notarías para atender de manera oportuna a las personas sordas. Interesante, Henry. Es un trabajo no es inmediato, no es a corto plazo, porque como te digo, son 150, más de 150 años en donde tradicionalmente por la misma ley los notarios no teníamos la posibilidad de atender en forma personal a una persona sorda. Entonces, hemos iniciado un trabajo pedagógico. Esto requiere mucha capacitación, pero a su vez un trabajo de sensibilización del notario, de la notaria y de sus colaboradores. Entonces, por todo lo que estamos atravesando después de la pandemia, la reorganización del notariado, de las notarías, de las entidades, entonces estamos programando cursos, estamos programando conferencias, conversatorios para que se sensibilice no solo al notario, sino también a todos sus colaboradores en las oficinas, porque no basta con que el notario sepa que tiene que cuenta con estas herramientas. Es importante, es el funcionario, el empleado que está en la baranda y que recibe a este usuario que no escucha, es un usuario sordo, y que le dé el tratamiento, primero el tratamiento digno de él, que entienda que es una persona absolutamente normal con toda la autonomía de su voluntad y que el notario basta con que esa recepción que se le haga inmediatamente se le transmita al notario para que el notario personalmente lo atienda y le cumpla con la demanda del servicio que está requiriendo esa persona, que pueda absorberle la inquietud, la pregunta, la consulta, la duda que tenga sobre algún acto legal o un negocio jurídico que quiera emprender. Entonces, lo primero que estamos es tratando de implementar toda una estrategia pedagógica de sensibilización para que estemos preparados. No estábamos preparados. Muchísimos años, bueno, siglo, más de un siglo, y hoy ya podríamos decir que iniciada esta etapa de sensibilización, esperamos que en un mediano plazo ya todo esté funcionando perfectamente. Sin embargo, lo que queremos es que cuanto antes ya se atienda a la persona que tenga esta solicitud y que no se comunica en el idioma hablado, sino mediante el lenguaje de señas. Pero hoy en día podemos decir que ya tenemos victorias tempranas y eso quiero que lo sepa toda la comunidad. Nosotros ya hemos celebrado matrimonios, hemos por allí difundido los videos y ha sido hermoso. Así igualmente lo hemos difundido a nivel internacional y hemos recibido la complacencia de todos los notariados mundiales de ver que nosotros en Colombia hicimos este gran adelanto. Ver la felicidad de una pareja casándose cuando directamente están, diríamos que escuchando al notario en su admonición que obligadamente tiene que hacer a las personas que contraen matrimonio. ver cómo pueden hacer una declaración extrajuicio para hacer un trámite y que la reciben y de inmediato la pueden atender y se regresa a los pocos minutos con su declaración ya autorizada. Consultas que se van a hacer para una duda que se tenga, si se quiere vender una casa, si se quiere hacer una negociación. Ya el notario tiene la tranquilidad que a través de nuestros intérpretes cualificados como los que nos está facilitando esta herramienta de servir, ya el usuario va inmediatamente a recibir ese consejo, va a tener la seguridad de que lo que el notario está diciendo es lo que él está directamente escuchando, no que a través de un tercero que dice entender o interpretar a esa persona sorda y el notario pues no tiene ni la menor idea, pero la tranquilidad que le da el notario, la seguridad, la certeza de saber que cuenta con un intérprete autorizado que no tiene ninguna duda de lo que le está diciendo y de lo que le está transmitiendo a esa persona sorda. Sí, así es. Eso que usted nos comenta de 150 años, este cambio no se va a dar de la noche a la mañana, de un día para otro, de un mes a otro. Esto requiere de que existan estos procesos de capacitación y ojalá las personas que nos estén viendo en estos momentos pues comprendan esto y a su vez pues compartan esta información para que más personas lo entiendan, puedan acceder a ello y que desde nosotros como FENASCOL pues también se vea que estamos dispuestos a apoyarlos en este proceso, ¿no? Cuando una persona sorda se acerca muchas veces a las notarías se ve enfrentado a barreras situacionales como los términos que se utilizan en la comunicación, la actitud y demás. Entonces es muy bueno este proceso de capacitación y de consejo que se le pueda dar también a los trabajadores que se encuentran allí en las notarías. Ese video que nosotros también estamos haciendo es acerca de quién es la persona sorda. Un video que explica quién es la persona sorda, qué es la lengua de señas. Nosotros también tenemos un promocional que se llama No te pongas en mis zapatos y es sobre la toma de conciencia, ¿no? Porque uno muchas veces habla acerca de inclusión y les vamos a enviar de hecho estos videos a la Unión Colegiada de Notariado Colombiano para que puedan conocer de esto y de estos paradigmas que se han tenido sobre la comunidad sorda durante muchos años y que de esta manera pues logremos el cambio a través de trabajar en sinergias. Y ahora quisiera preguntarle, doctor, también, perdón, ¿me iba a mencionar algo? Sí, que me parece muy, muy importante este cambio, diríamos casi que un cambio cultural, Henry. Es que hemos tradicionalmente tenido un lenguaje y un discurso equivocado desde cómo se le debe decir a una persona y entonces hemos aprendido y nos han enseñado y casi que obligado a utilizar eufemismos. Y el eufemismo es el fracaso de la verdad y de la realidad, de las cosas. Entonces, es importante esta campaña porque nos va a ayudar muchísimo. Nosotros los notarios, como la mayoría de los profesionales, todavía estamos utilizando un discurso equivocado. Esto de que lo que tienes es que ponerte mis zapatos. Eso es tradicionalmente lo que se ha dicho. No, no, es que hay unos derechos y hay que reconocer esos derechos. No necesitas ponerte en los zapatos de nadie, ¿cierto? Tenemos la gran ventaja que en la mayoría de las notarías existen en las salas de recepción dispositivos. Tienen televisores, pantallas, como se le quiera llamar. Y allí podríamos también aprovechar para difundir los videos que tenga Fenas Call y el mismo usuario sepa. Y entonces, si tiene un amigo, si tiene un familiar que sea sordo, le va a decir, mira, estuve en la notaría y allá te atienden, te pueden atender todo cuando tú quieras. Y además porque tenemos una atención preferencial, ¿sí? Así como tenemos la preferencial para las personas adultas, mayores de edad, también para toda la comunidad que tenga alguna discapacidad o que tenga alguna dificultad, mejor, para acceder a un servicio de una manera priorizada, ¿sí? Esta posibilidad no existía antes. Entonces, quería decirte eso, Henry. Me parece perfecto eso que usted mencionaba antes, que en las notarías se tienen estas pantallas donde se puede acceder a la información. Así que con los videos que nosotros les mandemos, pues se pueden poner allí para que contribuyan a una toma de conciencia. No solamente para los funcionarios de las notarías, sino para cualquier otra persona que está esperando su turno de atención en la notaría, que puede recibir esta información a través de la pantalla. Ahí ustedes de seguro tienen la información de cada notaría. De seguro ahora va a aparecer también esta toma de conciencia que nos va a servir también para llevarlo a la sociedad en general. De aquí la importancia de estos videos. Cambiar el imaginario colectivo de la sociedad colombiana. Ahora quisiera hacerle otra pregunta. Y es, ¿cómo pueden hacer las personas sordas que se dirigen a recibir un acto notarial allí para tener el servicio de interpretación virtual, el servir ese instantáneo? ¿Tiene que pedir una cita? ¿Cómo es? Bien, en este momento, con el convenio que celebramos con Fenas Call, tenemos la suficiente capacidad para contar con un intérprete de manera inmediata, casi inmediata y en línea. Basta que el usuario sordo se acerque en la notaría. Ya todos obligatoriamente tenemos que tener en nuestras oficinas no menos de 10 avisos distribuidos en toda la zona de atención al público y allí va a encontrar por lo menos 10 avisos con lenguaje de señas para que sepa qué se atiende en esa ventanilla o ese empleado, ese trabajador que está allí en la notaría. Y de inmediato la respuesta tiene que ser esperar únicamente la conexión con el intérprete que nos presta la empresa a servir y una vez que ya se logre la comunicación, es cuestión de esperar unos cuantos minutos. El notario, una vez que ya sepa que está conectado el intérprete, entonces tendrá la atención inmediata para su acto, le indicará dónde se debe dirigir. Por lo general en las notarías que son muy grandes, hay un empleado, un funcionario que tiene específicamente ese papel, ese rol que cumplir y de inmediato se le atenderá, como les dije, de manera prioritaria al usuario que nos ha llegado a solicitar el servicio. Si es para una consulta, pues las consultas, el notario las tiene organizadas en una agenda y en ese caso sí le dirá a qué hora puede atenderlo, en qué día, si puede volver, pero en la medida en que el notario tenga la posibilidad de atenderlo, lo hará en forma prioritaria. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, de sensibilizar al notario, a sus colaboradores, para que atiendan a la comunidad sorda de Colombia, que antes no era posible y hoy esa accesibilidad ya está funcionando. Como les dije, ya se han realizado muchísimos actos y hemos hecho las correspondientes piezas visuales, videos, y lo estamos difundiendo como un mecanismo de sensibilización, repito. Bueno, pues ahora traigo a colación también a nuestra presentadora, a Paula. Hemos visto lo que nos está comentando el doctor Eugenio Gil acerca de cómo se va a atender a las personas en las notarías, cómo se les está atendiendo ahora, ¿no? Paula, ¿recuerdas que nosotros también en uno de nuestros segmentos retransmitimos la noticia de Noticias Caracol del matrimonio de una pareja de personas sordas, ¿no? Allí en esta publicación nos dejaron varios comentarios, Paula. Cuéntame qué nos dejaron allí. Es correcto. A través de las redes sociales he estado mirando los comentarios y he sacado uno a colación. Precisamente una mujer llamada Karen indica lo siguiente, que en Bogotá, observen aquí, este es el comentario, que en la ciudad de Bogotá ingresó a la notaría número 57. Y pues Karen al ingresar allí sabía sobre servir, pero no lo vio implementado. Entonces, ahora, si nos está viendo en la transmisión en vivo, hemos tomado su comentario. Dice, Sí, hace poquito, el anterior sábado, fui a esta notaría, como dice Karen, y pues al ingresar a las instalaciones, ella tenía en mente que Fenas Call y esta notaría tenía el convenio, ingresó, fue al punto de atención, y la funcionaria le respondió, no, aquí no hay nada. Karen nos hace este llamado de atención, identificó esta situación, y es importante reconocer precisamente lo que está pasando en esta notaría. ¿Qué dices, Henry, ante esto? Gracias, Paula, por la información que nos acabas de dar. Pues precisamente, quiero aprovechar que con nosotros está el doctor Eugenio Gil para preguntarle por esta clase de situaciones. Cuando una persona sorda se acerque a recibir un acto notarial, pues obviamente a una notaría que haga parte de la unión colegiada, y no reciba este servicio de interpretación virtual del Servir, ¿dónde debe dejar su queja, su situación, pues para que esa situación no se vuelva a presentar, no? ¿Existe algún PQRS, algún canal que atienda esta clase de situaciones? Muy bien, yo quiero saludar a Karen, que está pues con nosotros, y decirle primero, presentarles en nombre de los notarios, nuestras más sinceras disculpas. Como les dije, es un trabajo un poco lento, no queremos acelerarlo, pero tenemos que ir marchando de acuerdo a cómo se vayan presentando, a medida que los notarios vayan solicitando las claves del usuario de acceso y para tener la posibilidad de un intérprete de señas, y en la medida en que se vaya haciendo todo ese trabajo, ese desarrollo de las 844 notarías, entonces nosotros estamos seguros que no podrá volver a suceder. Pero nos estamos anticipando a que cuando se presente un caso similar, el usuario se pueda comunicar directamente con la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, nosotros tenemos un funcionario que está exclusivamente destinado a recibir cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier pregunta o queja al respecto, y les voy a suministrar el teléfono de contacto de la señora Karen Rubio. Karen Rubio es la funcionaria que estará atenta a cualquier inquietud, cualquier pregunta, y ella tiene acceso directo al celular del señor notario o de la señora notaria, porque a veces hay oficinas notarias que tienen 2, 3, 4 niveles, y el notario no está atendiendo en el primer nivel donde está el acceso al público. Su teléfono, para que por favor me ayude, Natalie, en el chat, es el 317-665-4202. Igualmente también puede ser atendido en la misma Unión Colegiada, en las redes sociales que maneja nuestra oficina de prensa, y ahí puede escribir en el chat inmediatamente que tenemos un chat en vivo y en línea, de manera que es fácil por cualquiera de estas herramientas, se puede acceder a una persona que se comunicará de inmediato con la señora notaria o con el señor notario para que la atiendan de inmediato, que no se vaya de la oficina y que por favor espere, porque es posible que esté recibiendo una información de un funcionario. Ocurre en muchos casos, muchas notarías tienen aprendices del SENA que llegan y todavía no han sido capacitados, o que hay un vigilante que le dice, no, aquí no se puede atender. Bueno, entonces, en fin, es importante que se comunique con nosotros. Nosotros estaremos muy atentos para recibir y lo haremos con todo el gusto. No va a haber ninguna posibilidad de que la persona sea desatendida. Lo que queremos es que sea inmediatamente, sea recibida por quien tiene en cada notaría la responsabilidad de atender a nuestras comunidades de sordos o de ciegos, o de personas con alguna dificultad para la movilidad. Pues muchas gracias, doctor Eugenio, por esta información que nos acaba de dar. De seguro que va a servirle mucho a la comunidad sorda y pues entendemos que este cambio no se da de manera inmediata. Esto requiere también de una toma de conciencia, de un proceso pedagógico y pues las acciones que está llevando a cabo la unión colegiada de notariado colombiano, pues son muy buenas y entendemos pues todos los municipios, más de ochocientos municipios que hay en nuestro país, pues no van a tener este cambio de inmediato. Muchos de ellos pues tienen todavía desconocimiento frente a esto, ¿no? Y pues bueno, en nuestros comentarios varios nos han dejado, perdón, error de intérprete. En nuestros comentarios ya hemos dejado también entonces la información y es de comunicaciones arroba U de unión C colegiada N de notariado G, perdón, C colombiano, para que ustedes puedan acceder a esta información. Si algunos tal vez no tienen WhatsApp, entonces puedan escribir a este correo y comentar la situación o pueden utilizar el centro de relevo para llamar a ese número y poderse comunicar. Repito, comunicaciones arroba ucnc.com.co para que de esta manera pues nosotros podamos seguir haciendo este proceso de incidencia y que para más adelante pues contemos con unos servicios mucho más accesibles. Muchísimas gracias nuevamente doctor Eugenio por habernos acompañado en este momento. De la misma manera cualquier otra persona que en el territorio nacional desee acceder a los servicios de las notarías que están con la unión colegiada pues pueden encontrar la lista de nuestra web de FENASCOL, veámosla. Gracias. Así es, entonces pues ya en nuestra web encontrarán el listado de las notarías accesibles para que ustedes pues puedan saber la dirección a donde pueden acercarse. Pues nuevamente mis palabras de agradecimiento al doctor Eugenio y no sé si usted tiene algunas palabras de cierre. Sí, Henry, muy agradecido y feliz de estar compartiendo con ustedes y el noticiero. Es de verdad muy grato tener conocimiento de que ustedes tenían este medio de comunicación. fíjense que es todo algo desconocido que estamos apenas explorando, pero que queremos incorporarnos también en todas estas actividades de ustedes, de FENASCOL y sobre todo pues invitarlos a que acudan a las notarías. Ya tienen pleno derecho a acceder, nuestros apoyos han sido efectivos. Este convenio con FENASCOL ha sido un éxito de verdad y muy bien recibido por todos los notarios de Colombia y los invitamos a que miren en nuestras redes, que se conecten a ellas a través de nuestro chat, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Tenemos presencia en todas las redes sociales. Simplemente pues buscan notariado de Colombia o UCNC y allí pues van a encontrar todas la presencia de los notarios de Colombia en las redes. Y bueno, y decirles que vamos a continuar en este trabajo pedagógico. No queremos que esto se dilate mucho en el tiempo. Queremos ya, ya, ya que todos los notarios y todos los empleados de las notarías adquieran esa sensibilización que se requiere para atender como tiene que ser, como es obligación nuestra para que la cumplamos cabalmente, atender a todas nuestras comunidades tradicionalmente excluidas. Estamos fomentando un notariado incluyente, un notariado que elimine las barreras que tradicionalmente han existido para comunidades que durante tanto tiempo han permanecido excluidas de un servicio vital, un servicio necesario, como que durante la pandemia fuimos tal vez uno de los pocos servicios públicos como el de la policía que no cerró sus puertas a los usuarios. Los notarios de Colombia sufrimos muchísimo, tuvimos tristemente bastantes notarios fallecidos y empleados de las notarías porque durante toda la pandemia las notarías mantuvieron las puertas abiertas para todos los usuarios. Esto es una prueba del valor fundamental que una institución generalmente aceptada por todos los habitantes del país, por su valor agregado que le otorga a los asuntos que familiarmente tiene que atender cualquier persona, allí hemos estado nosotros y allí estaremos siempre los notarios de Colombia. Muchas gracias por la invitación y reitero mi saludo para todas las personas que se conectaron en este noticiero de FENASCOL. Perfecto, muchísimas gracias doctor y para toda la comunidad entonces pues hacer seguimiento a esta clase de procesos que se están haciendo en la notaría para lograr esta transformación en todo el territorio nacional y que veamos toda esta aplicabilidad de la campaña que estamos haciendo, sin accesibilidad no hay derechos, para que continuemos haciendo esta clase de sinergias como lo es con la Unión Colegiada de Notariado Colombiano. Continuamos entonces con más noticias señales. Paula. 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 Paula.